Bajo el alegato de que se trata de una ley orgánica, la aprobación en primera lectura del proyecto de fideicomiso público provocó que los bloques de diputados del Partido de la Liberación Dominicana PLD y Fuerza del Pueblo boicotearan la iniciativa en segunda lectura. En ese sentido, le estamos informando al pueblo dominicano a través de ustedes que aprobar esa ley como se aprobó hoy en primera lectura es una flagrante violación a nuestra ley sustantiva a la Constitución de la República Dominicana. La fuerza del pueblo está totalmente a favor de que existe una ley de fideicomiso público que pueda regular este vehículo. Es verdad, o sea que estamos totalmente de acuerdo, mas no de acuerdo con el que se acaba de aprobar hoy, por distintas razones. Primero, se le ha dado un trato de ley ordinaria cuando en realidad es una ley orgánica. La diferencia entre una y otra es que la orgánica requiere las dos terceras partes de los votos, votos que el PRM no tiene, pero que bueno, le ha dado un criterio y una visión muy particular de que es una ley ordinaria cuando en realidad no lo es, porque estamos hablando de enajenación de bienes del Estado, operaciones financieras, etc. Y cuando involucra esas cosas, automáticamente es una ley orgánica. El bloque del partido Morado dijo que para aprobarse una ley orgánica debe recibir las dos terceras partes de los votos y este requisito no se cumplió. Entonces, están violentando el artículo 112 que define el carácter de las leyes en orgánica y en ordinarias. Las leyes orgánicas necesitan las dos terceras partes y lo que se acaba de aprobar en el día de hoy, se acaba de aprobar con el criterio de ley ordinaria. Estos fines de comienzo van a manejar miles de millones de pesos y quienes van a estar en los comités técnicos tienen que estar regidos, no por el Código de Trabajo, sino por la ley de función pública. Nosotros establecimos esa observación para que se reconociera en el hemiciclo, reconsiderar esa parte y además también la importante ley de información pública. Para legisladores del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el proyecto debe aprobarse como está planteado. Mientras otros les llaman mentirosos a los que se oponen. El que más se prestó aquí es de la gente que más se opone, que fue el fideicomiso de IA Samaná. Y se hizo y lo hicieron ellos. Y sin embargo, el presidente Abinader, lo que le está poniendo garra a los fideicomisos, porque lo que está poniendo menos margen, estrechándolo más, poniéndole más camisa de fuerza, yo realmente no entiendo a la oposición. Sin embargo, nosotros estamos haciendo los fideicomisos con mucho más nivel de fortaleza, pero sobre todo estamos sometiendo este proyecto de ley, que va a dar mucho más garantía jurídica a los fideicomisos que se hagan adelante. Entonces, eso es mucha mentira lo que está diciendo la oposición política en la República Dominicana.